Conversaciones. Más allá de una simple plática, la conversación que va de lo informal a lo autobiográfico es como descubrimos más de Beatriz Madrid, bailarina, coreógrafa, exitosa directora del grupo de danza Foramen, cuyos logros le han generado la obtención de reconocimientos nacionales e internacionales como la venera José María Morelos y Pavón, Morelenses de Excelencia 2017. Conversaciones. Viernes 18.30 horas. El Canal de Morelos.